El nuevo PSOE andaluz surgido del Congreso de este fin de semana en Torremolinos entra en modo campaña porque no se cree la palabra del presidente Moreno de que agotará la legislatura. El nuevo PSOE andaluz entra en modo campaña y avisa al presidente andaluz de que no ejercerá una oposición de bloqueo en el Parlamento como hiciera el PP en su día con la pinza entre los años 94 y 96. El nuevo PSOE andaluz entra en modo campaña pero deja claro que no se abstendrán en los presupuestos si sigue el gobierno andaluz sin negociar y responder a las propuestas socialistas. Mensajes esta mañana de Juan Espadas en la primera reunión de la nueva ejecutiva socialista en la que ha contestado al presidente andaluz quien ayer en una entrevista en el mundo dijo que tendría que adelantar las elecciones si se produce en febrero un bloqueo parlamentario cuando se reanude la actividad en la cámara autonómica. Así las cosas todo anticipa que ni habrá presupuestos ni habrá bloqueo. Sería el mejor escenario para el PSOE andaluz no sufrir el desgaste de salvar las cuentas de Moreno y los suyos y encima tener tiempo para engrasar sus nuevos equipos y maquinarias. Ahora bien ya les digo que el PP y Ciudadanos aparte no le regalarán al PSOE las ganancias. Si no hay presupuesto no podrá agotar por mucho que quieran en San Telmo y el PSOE no bloquee por dos razones fundamentales. Sería un infierno para Hacienda tener que modificar mensualmente los presupuestos según vayan llegando los fondos europeos y el nuevo gobierno salido de las urnas a finales de 2022 no empezaría a gobernar hasta febrero de 2023 con lo que tendría que prorrogar los presupuestos ya prorrogados a su vez de 2022. Un auténtico disparate. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que hablamos de la principal preocupación de los andaluces. El paro con la primera autoridad autonómica en la materia. La consejera de empleo, formación y trabajo autónomo. Con Rocío Blanco, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo. El acento andaluz.